Bueno, aquí hay que dividir. El tema es que es la extinción de dominio para los bienes, como usted bien lo dice, de la criminalidad, pero también los bienes producto de la corrupción. Y ahí viene la diferencia. Porque si bien es cierto, se abrió el candado que existía de una prejudicialidad, es decir, que debía haber una sentencia penal previa para poder dar paso al proceso de extinción de dominio, ¿no es cierto? Eso solo se eliminó para los bienes cuya propiedad es del crimen organizado, de los grupos que han sido declarados terroristas y de las personas que están vinculados con el crimen organizado. Pero los corruptos están campantes, ellos todavía necesitan una sentencia ejecutoriada, los autores de cohecho, de peculado, pues adquieren propiedades aquí, en el extranjero, como hemos visto, y no les pasará nada. Así es. Y además de eso, el tema es que el lavado de activos también está incluido en eso, ¿no? Y el tema sí es grave porque ya de por sí el proceso de lavado de activos, hay muchos en investigación, la fiscalía está llena de casos, pero resolver un caso de lavado de activos toma tiempo y no está incluido en esta excepción que las reformas que existen. Entonces, lo que va a pasar, Lenin, es que, y le voy a poner un caso concreto, ¿qué va a pasar con los procesos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, donde el acusado fallece en la mitad del proceso, no hay sentencia, ¿sí? Fallece, como es una acción penal, termina la acción con la muerte de la persona, supongamos que no hay más investigados en ese caso y se aplica la sucesión, si es que ha habido bienes, ¿no es cierto?, heredan, ¿no es cierto?, los hijos o las personas que tengan que heredar y se consolida la propiedad y ya no va el Estado a poder recuperar, aunque sepa que esos bienes son de origen ilícito, como no hay un proceso penal en última instancia con una sentencia de cosa juzgada, no van a poder extinguir. Doctora, ¿cuál es el impacto en la efectividad, en la capacidad de ejecución de esta norma cuando se incluyen figuras legales prohibidas por la Constitución, como por ejemplo la confiscación, de la misma manera el término blanqueo de capitales cuando el sistema jurídico nacional lo que reconoce, lo que existe aquí, pues, es el lavado de activos? Sí, desde la Constitución de 1998, la confiscación, todo tipo de confiscación en el artículo 323, que es el mismo de la Constitución de 1998, se pasó a la del 2008 sin hacer reformas, sin igualito, está prohibido todo tipo de confiscación en el Estado ecuatoriano. Cuando hice el análisis de esto, fue antes de la promulgación de la ley, había ciertos errores en la normativa, debo en honor a la verdad decirlo, pero ya para la publicación parece que se dieron cuenta y corrigieron eso, ya no está publicado así. Sin embargo, hay una disposición general donde sí menciona el tema de blanqueo de activos y lavado de activos, seguramente en la revisión se les pasó. Pero eso es un problema de redacción que no es mayor. El problema va a ser, por ejemplo, con los bienes que se detecten que estén en el extranjero, y esto hay que estar claro. Cuando los bienes están dentro de un proceso penal, no cabe la extinción de dominio. Que hay que aclarar que la extinción de dominio no es un proceso penal y no es un castigo ni una pena. Acuérdese que en materia penal tiene también como un tipo de pena el comiso. Hay un comiso penal de los bienes que fueron utilizados o son producto de la acción ilícita. Pero la extinción de dominio, que no es una pena, no va contra la persona, sino contra los bienes de origen ilícito, en el extranjero se va a tener que someter a ciertos procesos. Porque si bien es cierto que tenemos el convenio de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, ese mismo convenio da la opción a que los países en forma bilateral negocien y se pongan de acuerdo para el tema de la recuperación de activos. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un caso concreto, cómo opera Suiza. Suiza devuelve, cuando son fondos públicos malversados, Suiza, por lo general, sí devuelve casi el 100% de esos fondos. Cuando no son fondos que vienen de recursos públicos, sino de criminalidad, el Estado víctima, que así se llama en el lenguaje, tiene que demostrar a Suiza para que sea devuelto. Pero esos fondos están exentos de impuesto a la renta y cuando hay que hacer una recuperación de activos, en este caso de criminalidad, por ejemplo, Suiza tendrá que hacer una liquidación, ver cuánto es lo que se tenía que pagar por impuesto a la renta, se va a retener esos fondos, los gastos y todo eso, y el resto devolverá al Estado que está solicitando. Pero previamente debe haber acuerdos y según esta ley, los acuerdos los tiene que hacer la entidad que está encargada de la administración de bienes. Ni siquiera dice el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me imagino que ayudará el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero tendrá que ser la actual inmobiliar, o como se llame actualmente, que firme los convenios. Una vez que, por ejemplo, la UAFE ubique dónde están los bienes, la UAFE está dentro del grupo Egmont, que es el grupo de las unidades de inteligencia a nivel mundial, que es, ellos operan mucho más rápido para el tema de curso de información y de recuperación de activos, ¿no? Que la asistencia penal internacional se demora un poco más. Ahora, usted plantea el ejemplo de Suiza, con Suiza hay la posibilidad de recuperar activos, con Estados Unidos no, Estados Unidos no devuelve nada, de ellos se quedan con todo, y yo lo que le quería preguntar, doctora, es el trabajo de recuperación de bienes mal habidos, luego de estas reformas, luego de esta ley, ¿es más o menos sencillo? Va a ser igual de complejo la recuperación de activos del tema de corrupción. Obviamente hay que reconocer que ahora van a ser 80 años, ¿no es cierto?, y que se va a tener para recuperar todos los que estamos aquí, ninguno va a vivir 80 años, entonces eso quiere decir, y como es un tema de extinción de dominio, siempre y cuando sea del crimen organizado o haya una sentencia penal ejecutoriada en última instancia, se tendrán 80 años para poder recuperar, que se cuentan desde la adquisición del bien. Y obviamente en el caso de que estos bienes se hereden, pues la buena noticia es que esas personas que heredaron bienes de origen ilícito, siempre y cuando haya una sentencia en firme, o sea del crimen organizado, tendrán, vivirán con la posibilidad de que les extingan el dominio de eso, ¿no? Pero ahora quiero también hacer caer en cuenta el tema de la recuperación. Previamente, doctora, por favor. Cuando se recuperen los bienes y se monetizan, va prácticamente a proyectos sociales, ¿no?, ese dinero. Pero ahí debieron haber contemplado que para administrar los bienes, mientras no se vendan, se van a necesitar fondos para administrar. Y eso es costoso y, como les dije, personas especializadas que puedan administrar los bienes. Y además debió también haberse contemplado que sí estaba en el proceso anterior, que ese dinero también vaya a las entidades como la UAFE, la Fiscalía, que necesitan inteligencia artificial y tecnología para poder recuperar los bienes. ¡Gracias!